Bienvenidos al podcast número 606 de la Academia de los Fotógrafos. Este es el podcast de esos fotógrafos, pues que os gusta otear un poco el tema de los concursos fotográficos y que no dejáis de echarle un vistacito a ver cuáles son los premios, a ver cuál es el jurado, porque no nos engañemos. ¿A quién no le gusta recibir una mención de honor, ser finalista, una medalla de bronce, de plata o de oro, quién sabe? O, ¿por qué no? Si tenemos un buen archivo fotográfico, somos creativos, somos obstinados, tercos en nuestra labor fotográfica, ¿por qué no ganar un premio? Bueno, ¿qué sucede? Pues claro que no todo el mundo tiene un nivel fotográfico sobresaliente para poder optar a esos premios, pero afortunadamente sí hay concursos fotográficos que, manteniendo un alto nivel, son concursos populares que dan la oportunidad a fotógrafos no súper, como diría yo, experimentados, a ganar premios. Y eso, precisamente, es lo que caracteriza, pues para qué os voy a engañar, a mi concurso fotográfico o uno de mis concursos fotográficos favoritos, que es la floración del tajinaste, esa planta endémica canaria que yo estuve fotografiando hace unos días aquí en un tour fotográfico por la isla, que hace las delicias de cualquier fotógrafo paisajista, de cualquier fotógrafo de naturaleza. Bueno, pues os cuento que un año más me encargo de gestionar este concurso, que ya estamos en su séptima edición, séptima edición del concurso de floración del tajinaste. Y este año, además, tenemos algunas novedades. Bueno, por lo pronto, si habéis visitado las Islas Canarias o si tenéis pensado hacerlo, pero ya, inminentemente, porque el plazo de presentación de fotografías finaliza el 24 de junio, yo os diría que si os dais un paseíto por el Parque Nacional del Teide o si os dais un paseíto por el municipio de Vilaflor, vamos, en la isla de Tenerife, aunque también encontramos tajinastes, por ejemplo, en la isla vecina de La Palma, principalmente, son las dos islas que más ejemplares albergan de estas plantas. Bueno, pues podéis fotografiarlos y podéis fotografiarlos a cualquier hora y de cualquier manera. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues digo esto porque el concurso de la floración del tajinaste, en sus bases contempla varias categorías. Y os voy a decir cuáles son las categorías para que si tenéis fotos de otros años que son válidas para esta edición, ya que no tienen que ser inéditas, o tenéis pensado viajar a las Islas Canarias, concretamente a Tenerife, y os puedo acompañar yo, pues os voy a decir las categorías que tenemos en este concurso. Por un lado tenemos la categoría de fotografía de paisaje, por otro lado tenemos la categoría de fotografía nocturna, por otro lado tenemos la categoría de fotografía macro, y por otro lado tenemos la categoría de fotografía creativa y conceptual. Yo creo que los nombres de estas categorías, pues, dejan claro cómo han de ser esas fotografías. De todos modos, en fototajinaste.com, ahí tenéis las bases, y cada categoría es acompañada de una breve descripción. Bien, como a mí me gusta mucho escucharos, no solo el año pasado, sino que al menos dos años alguien me dijo Mario, yo tengo una propuesta de mejora para el concurso de los tajinastes, y es que haya una categoría para menores de 18 años. Y yo, que soy un tipo muy disciplinado y muy bien mandado, y adoro dar, bueno, pues respuesta a las preguntas de mi audiencia, aquí está. Este año tenemos una nueva categoría para menores de 18 años, ¿vale? Así que, bueno, de esta manera ya no hace falta ser profesional, este es un concurso social, se admiten fotografías hechas con un móvil o hechas con una cámara de 5.000 euros, me da exactamente igual. Solamente tienen que cumplir unos ciertos requisitos, pues que, bueno, el peso máximo que sea 2 megas, que esté a 72 puntos por pulgada, todo eso está perfectamente explicado en las bases, ¿vale? Venga, entonces, bueno, el plazo de presentación de las obras comenzó el 28 de abril y termina, como he dicho antes, el 24 de junio. ¿Qué os parece si le damos una vueltecita a los premios de este concurso? Porque, oye, no son baladíes y creo que merecen la pena. Bueno, el primer premio, ¿vale? La ganadora absoluta, bueno, el premio que le otorga el excelentísimo ayuntamiento de Vilaflor de Chasna es de la friolera de 1.500 euros. Se llevará esa persona capaz de, bueno, pues sorprender al jurado del cual formo parte y os hablaré un poquito más adelante. 1.500 euros. El segundo premio que le otorga el Hotel Espavillalba, también de Vilaflor, pues son 500 eurazos que se lleva el segundo ganador. Y el tercero, pues son 250 eurazos que se lleva Bodegas Reverón. También unas bodegas, igual que el Hotel Espavillalba, que se encuentran en el municipio de Vilaflor, en el sur de Tenerife, ahí subiendo para el Teide, por el sur, esa ruta que los fotógrafos tanto amamos, en busca de los tajinastes, en busca de cielos estrellados, pues ahí tenemos las bodegas Reverón y ahí tenemos el Hotel Espavillalba, al cual, por cierto, os aconsejo que os deis un paseíto, podéis comer ahí, podéis alojaros, tiene un spa, unos jardines maravillosos con tajinastes y se respira paz con la banda sonora de los pajaritos del monte, de verdad que es una auténtica maravilla. Bueno, esos son, digamos, los tres premios económicos, ¿vale? Y después tenemos 13 accessits, que os cuento. Fotografía de paisaje. Esta fotografía la patrocina también el Hotel Espavillalba y tiene tres premios. El primer premio son dos noches de hotel en el hotel, perdón, dos noches de alojamiento en el Hotel Espavillalba, en suite con hidromasaje, ¿eh? Nada mal. El segundo premio sería una noche de hotel en alojamiento en doble superior y el tercer premio, pues un spa y un brunch para dos personas, que como yo os he dicho antes, hacéis unas fotos por ahí y después os vais al spa y te tomas ahí el brunch y estáis como unos señores. Venga, la segunda categoría, fotografía nocturna, es patrocinada conjuntamente por Technicam. Technicam es uno de los nuevos patrocinadores que tenemos este año. Technicam es una empresa ubicada en Santa Cruz de Tenerife y que se encarga a la reparación y mantenimiento de equipos fotográficos y patrocina esta categoría con Academia de Fotógrafos y en su representación, pues un servidor. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues mira, el primer premio será una suscripción anual a la Academia de Fotógrafos, ¿vale? El primer premio de la categoría fotografía nocturna, para que, oye, pues podáis reforzar vuestro conocimiento, conocer a nuevos fotógrafos, tener a vuestra disposición, bueno, pues fotógrafos que forman parte de la Academia y que os ayudarán a mejorar vuestras fotografías. El segundo premio de la categoría fotografía nocturna es una limpieza y mantenimiento de cámara y objetivo, es decir, coges tu equipo, tu cámara, un objetivo, y Technicam hace una limpieza de sensor, una limpieza externa e interna de tu equipo y te lo deja en perfecto estado de revista. Y el tercer premio de la fotografía nocturna, pues es un ejemplar de mi libro Cómo vivir de la fotografía. Porque aunque a lo mejor no está en tus planes vivir de la fotografía, solamente si estás pensando concursar en este concurso de la floración del taginaste, probablemente tengas un cierto nivel fotográfico y este libro pueda enseñarte a sacar partido económico de tus fotos. Ahí te lo dejo por si te apetece adentrarte en este mundillo. Venga, fotografía macro. Esta categoría está patrocinado por Aloe Parc, ¿vale? Vivita Aloe y Narayana. Bueno, ¿qué os voy a decir yo del Aloe de Canarias? Pues una maravilla. De hecho, el primer premio de la fotografía macro es un set de productos premium, ¿vale? Relacionados con el Aloe. El segundo premio es un set de productos externa. Y el tercer premio, spa y dos tratamientos relajantes de Aloe con una terapia de 30 minutitos. Oye, pues mira, igual que en el caso del Hotel Villalba, yo te digo una cosa, a lo mejor no me gano 250 euros, pero si me dan ahí un masajito, me hacen ahí... ¡Oh! Esas cosas que a mí me gustan tanto. ¡Perfecto! Un tratamiento relajante de Aloe de terapia. Seguimos. La fotografía creativa y conceptual. Esta, esta categoría, la patrocina Bodega Reverón. Primer premio, un set de botella superior de Bodega Reverón. Segundo premio, un set de botellas de Bodega Reverón. Y tercer premio, visita la bodega con cata y picoteo. Pues casi me gusta más el tercer premio que el primer premio, ¿eh? Porque eso de que me enseñan a mí las bodegas, cómo elaboran el vino, ¿no? El tratamiento que le dan y degustarlo... Eso lo hice en la experiencia fotográfica que organicé este año, Foto & Wine, por la Rioja Alavesa, y os aseguro que es una maravilla. Que, por cierto, para Black Friday, la segunda edición de Foto & Wine será celebrada en Jerez de la Frontera, Sanlúcar de Barrabeda y el puerto de Santa María. Así que si os queréis venir conmigo un fin de semana, Foto & Wine, fotografía divino, ya sabéis que podéis anotar 25 de noviembre en vuestra agenda. Continuamos. La categoría de menores de 18 años, ¿quién la patrocina? Bueno, pues una de las mejores tiendas, por así decirlo. Un referente en España de fotografía y es la tienda de fotografía FotografiArte, que está en Majadahonda, pero muy comprometido siempre con mis actividades, comprometidos con los fotógrafos de naturaleza, de paisaje. Y, bueno, pues para esos menores de 18 años, que probablemente no tengan todavía una economía muy bollante para comprarse accesorios fotográficos, pues una mochila Lower Pro, el modelo TAOE BP-150, será el premio que se lleve ese menor de 18 años y que tenga a bien ganar su categoría. Bueno, y por último, señores, jurado. Jurado, pues está compuesto por Jesús Manuel García Flores, reconocido y prestigioso fotógrafo, autor de dos libros, formador de formadores, multipremiado, enlace FIA, bueno, en definitiva, una persona muy involucrada en el mundo de la fotografía y don Mario CEA, igual, ganador de creo que todo lo que se puede ganar, muy involucrado también con los concursos de fotografía y con quien, casualmente, yo y mi amigo Mario y yo, mejor dicho, pues tenemos lo que es concursosfotograficos.com, que organizamos también concursos de fotografía a nivel nacional e internacional. Así que ahí os lo dejo por si un día necesitáis organizar un concurso de fotografía y no sabéis la plataforma, el jurado, la gestión de premios, recibiros archivos, RAU, etc., pues podéis contar con nosotros. Bueno, luego, está previsto, está previsto, aunque se confirmará la fecha más adelante, pero está previsto que el sábado 8 de julio sea la ceremonia de entrega de premios, ¿vale? Siempre, además, es una ceremonia muy bonita donde el Cabildo de Tenerife, con su departamento de turismo, pues está presente y, bueno, en definitiva, pues siempre es un evento bonito donde la alcaldesa de Vilaflor estos años nos ha acompañado, Juan Reverón, director del Hotel Espavialba, también prepara siempre algo en su hotel y, en definitiva, pues, bueno, es una jornada muy bonita. Los patrocinadores de este concurso son Turismo de Tenerife, el Ayuntamiento de Vilaflor de Chasna, el Hotel Reverón, el Hotel de Reverón y el Hotel Espavialba, en particular, Bodega Reverón, Vivita Loe, Fotógrafo Nocturno, Academia de Fotógrafos, Técnica y Fotografía Arte. Estos son los patrocinadores de este año. Y, bueno, amigos, pues, nada, deciros que respetéis el Tajinaste, que nada justifica una foto. Lo primero es la conservación. Este concurso fotográfico busca la belleza de la floración del Tajinaste, pero igualmente busca el espíritu conservacionista de la naturaleza. Así que vamos a por las mejores fotos, vamos a disfrutar haciéndolas y vamos a subirlas. Porque este año, además, ¿sabéis la novedad? En lugar de tres fotografías por participante, se pueden subir diez fotografías por participante. Esa ha sido otra petición que hemos tenido muchas veces que nos decían, oye, Mario, es que hay muchas categorías. Y este año, además, una más. Tres fotos se nos hace poco. Pues, gracias a Turismo de Tenerife y gracias al Ayuntamiento de Vilaflor de Chasna, así como al resto de patrocinadores, concurso gratuito con 1.750 euros en metálico, con un montón de premios en especias, concurso gratuito para vosotros y un máximo de diez fotografías. ¿Qué más se le puede pedir a fototaginaste.com? Damas y caballeros, espero ver vuestras fotografías y luego las comentaremos por aquí en otro podcast o veremos vídeos en YouTube, en redes, etcétera, etcétera. También os recomiendo que como inspiración sigáis la cuenta en Instagram Fototaginaste, que seguro estoy, será de vuestro agrado. Un abrazo, buenas fotos y nos vemos en el siguiente programa. ¡Chao!